Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os tengo por aquí las notas del parche 2.4A Y muchos me diréis, Black, ¿por qué no lo estás viendo de la página oficial de Riot o de un Word De esos que tenéis normalmente para explicar las notas del parche? Pues muy sencillo chicos, prácticamente porque... Digamos que lo que ha pasado es una cosa muy peculiar Y que la verdad es que me impresiona que haya pasado esto Y es que ha pasado lo siguiente, la actualización ya ha sido introducida O sea, todos nos han actualizado ya el juego Como podéis ver al entrar al juego os tendrá una actualización de 19-20 megas aproximadamente Y bueno, esa es la actualización que en teoría se debería de haber pues aplicado hoy en la madrugada de España Y luego en Latinoamérica y el resto del mundo a la vez Pero es que lo que ha pasado es que en China han actualizado de verdad Mientras que en el resto del mundo no han actualizado Entonces, ahora mismo hace media hora en China han actualizado la 2.4A Y el resto no hemos actualizado nada y todavía no han sido publicadas las notas del parche Por lo cual ha sido como un... Eh... sí, China se actualiza pero el resto... Eh... se... se va a tener que esperar un día aproximadamente Pues bueno, obviamente como ha actualizado en China Se han filtrado, realmente no se han filtrado Porque realmente la actualización ya se ha dado allí O sea, ya están en la 2.4A Mientras nosotros estamos en la 2.4, ¿vale? Así que ese es el motivo por el cual Las notas del parche que vais a ver Están en chino y han sido traducidas al inglés Por lo cual yo os haré en este vídeo la traducción directamente del inglés al español Ya que tampoco es muy difícil comprender Eh... los nerfeos, los boobs y demás que hay en este otro parche En el canal de Chou Channel El canal de Chou... Chous con Z al final Eh... ha hecho la traducción que se le agradece muchísimo Os recomiendo muchísimo su canal Os lo dejaré abajo en la descripción de este vídeo Y pues bueno, nosotros vamos a analizar notas del parche 2.4A En este vídeo, ¿vale? Por eso veréis, eh... la mitad en inglés La mitad en chino, ¿vale? Así que vale, para que no os preocupéis por eso Así que nada más chicos Vamos a comenzar las notas del parche A analizar las notas del parche 2.4A Y bueno, vamos a empezar Nerves, empezamos por los nerves Bueno, aquí tenemos el primero Al pescadito Uff, que gustito que tener fe en hijueputa Eh... nada más Bueno, para empezar La pasiva Os lo voy introduciendo todo El daño a monstruos Ha sido ajustado Desde un 150% A un 120% Por lo cual Eh... con la pasiva Que ya sabemos que la pasiva Se la habían metido a... A Fizz para los monstruos Aplicar a monstruos Un porcentaje de daño extra Eh... para que pudiera Junglear Pues Fizz ahora mismo Eh... lo que está pasando Es que le han bajado Un 30% De este daño Que hacía anteriormente Así que bueno Yo para mí Muy gostoso Eh... pero eso sí Yo lo que quiero Querer frenar Fizz Son el resto de habilidades La pasiva tampoco Eh... que romé Más rápido No, no me importa Lo que me importa Es el daño Que tengo Con el resto de habilidades Pero bueno Tercera habilidad Prácticamente el saltito El cooldown Ha sido ajustado De 15,5 13,5 11,5 9,5 Segundos A 16 14 12 Y 10 Por lo cual El tramo máximo De esta habilidad Tendrá 0,5 segundos De cooldown más Y prácticamente En casi todos los tramos Va a tener 0,5 De cooldown más A ver Suficiente para que se considere Un nerf muy grande Pues tampoco 0,5 Tampoco lo considero Una cantidad de tiempo Abismal Como para que se considere Un nerf muy grande Así que Ok Y luego la ultimate El cooldown Ha sido ajustado De 65,55 45 segundos A 80 65,50 Vale Esto si es un Nerf Que va a doler Bastante más A Fizz Ahora Fizz Va a tener que Pensarse muchísimo más Cuando utilizar la ultimate Ya que no la va a tener Disponible todo el rato Y además también Luego para los drakes Así que bueno Esto si lo considero Un nerf Bastante más fuerte Pero por el resto Lo que viene siendo El daño de Fizz Creo que es lo que tendrían Que nerfear El escalado de daño De AP que tiene Fizz Pero bueno It's ok Así que bueno Nada más Vamos a dejar por aquí Al pescado Y vamos a pasar A Lucian Vale chicos El cual Ha modificado Lo siguiente Stats básicos O sea Estadísticas básicas El daño de armadura Básico de Lucian Ha sido ajustado Desde 58 A 64 Por lo cual El daño de AD Básico de Lucian Ha sido aumentado Así que Por esta parte Tendríamos buff Para Para Lucian Pero vamos a ver Que más nos hacen Eh Bueno La escalabilidad De daño De AD Vale Lo que va escalando De AD Conforme va subiendo De nivel El ratio Ha sido ajustado Desde 4,55 A 265 Damn Ya decía yo Que le subía mucho El daño base Pero se han cargado El escalado de AD De Lucian Una barbaridad Pero muchísimo Eh O sea Le han bajado Casi en dos puntos De daño De escalado Vale Así ya me concuerda Y solamente Le han dado 6 puntos más De daño base De AD Así que Nerf gordísimo Vale Nerf muy gordo Para Lucian Eh Con el escalado De AD Luego por otro lado El ratio de armadura Vale De escalado de armadura Pasa de 4,3 A 3,9 Así que 0,4 Menos de armadura Cada vez que suba De nivel Así que también Va a estar mucho más Más flojete Lucian Va a durar mucho menos Cuando lo golpeen Nerf también En la escalabilidad De armadura De AD Y luego la tercera habilidad Eh Que sería prácticamente El dash El cooldown Ha sido ajustado De 22, 19, 16 13 segundos A 23, 20 17 y 14 segundos Por lo cual Un segundo más De cooldown En todas las habilidades De Lucian Nerf también Bastante considerable Así que bueno Lucian Se lo funaron Chicos Obviamente es normal Luego por otro lado Pasaríamos a Graves El cual también Ha sido nerfado Obviamente Stats básicos Eh Pasaría El daño De AD El ratio De AD Eh De escalabilidad De 4,55 A 3,6 Por lo cual El daño De AD De De Graves Va a Aumentar Muchísimo Menos rápido Prácticamente En un Alargo más de un punto Bueno un punto Prácticamente De AD Que va a escalar Menos por nivel Así que bueno Nada más Tampoco le han tocado Mucho a Graves Lo que sea Que han tocado Mucho han sido Los nuevos ítems Y ahí sí que le van a hacer daño Así que bueno Gravesito Por aquí Zique Eh Vamos a pasar Ahora a Camille No No me ve el face A Camille Cabrones Eh Tercera habilidad Prácticamente El gancho Stunt duration Prácticamente El lockup Que te pega Camille Cuando te pega Un Cuando te pega Con el gancho Eh La duración Del stun O del lockup Ha sido ajustada De un segundo A 0,75 segundos Por lo cual 0,25 Segundos Menos De De stun O Lockup Bueno Podré vivir con ello De momento Podré vivir con ello Ultimate Cool Laura ajustado De 90 75 60 Segundos A 100 85 Y 70 Segundos Pero esto Que es Dios Dios Que nerf Le acaban de pegar A mi Camille Que hijos de puta Que habéis hecho No puede ser Tío Le han nerfeado El ultimatum A Camille No me jodas Buah Pues bueno Chicos Ahora sigue sin nerf Muy gordo Para Camille El ultimatum Es la clave De Camille O sea Es la esencia De Camille Y ahora mismo Pues acaban De funarle El 10 segundos 10 segundos Si se notan Mucho Os lo digo yo Que soy main Camille Que 10 segundos Si se notan Muchísimo Así que Nada Nerfeazo Gordo Para mi Camille Joder Me cago en mi vida Que asco de vida De verdad Y bueno Después de esto Vamos a pasar A Annie Aunque parezca Que no Tenía mucha fuerza Después de la escalabilidad Que tiene Annie Vida HP base ajustado De 570 A 530 Así que 40 puntos Menos de vida Base que va a tener La segunda habilidad Vale El mana que consume Pasa de 15,5 13,5 11,5 9,5 A 16,14 12 y 10 Vale Y bueno Pone S de segundos Pero no es S No son segundos Vale Son Los puntos de mana Que Que consume Así que bueno Nada más Ahí estaría Bueno Es eso O el cooldown Es que pone mana consume Ahí pone mana consume Pero No me encajan Los números de arriba Con los de abajo Algo raro está pasando Aquí O sea No lo sé Ahí pone Consumo de mana Pero lo mismo es el cooldown Yo creo más bien Que es el cooldown Y se han equivocado Yo creo que se han equivocado Con la introducción Y es el cooldown Lo que le han tocado Si no No sé No tendría No tendría mucho sentido Pero bueno Nerf para Annie Así que bueno Vamos a pasar Al Al siguiente Vamos a pasar A la corquireta Mira que he dicho Que estaba rotísima Pues ahí lo tenéis chicos Nerfeazo Es que la habilidad De la ratio de armadura Ha sido ajustada De 4,3 A 3,9 Por lo cual va a tener Menos armadura Conforme suba de nivel El 0,4 En concreto Y luego la segunda habilidad Cooldown ajustado De 20 18 16 14 segundos A 22 20 18 Y 16 segundos Damn 2 segundos más De cooldown En la segunda habilidad De la corquireta Y esto si que lo va a notar Duramente 2 segundos de cooldown Si que los va a notar Muchísimo Creo que era la bomba Creo que era la bomba La segunda habilidad Si no me equivoco Y bueno Nerfeazo para corqui Aunque Creo que Debería tener Alguna cosilla más Pero bueno It's ok Me sirve Me sirve Me sirve Este nerf a corqui Y bueno Vamos a pasar Al siguiente Bueno Vamos a pasar Ahora a los buffs Los buffs Yo ya se cuales son Pero vosotros vais A flipar con ellos Ok Let's go Vamos al lío Chicos Buffs Y son bastante largos Así que bueno Vamos a intentar Hacerlo rápido Eh Stats básicos Osea Estadísticas básicas Eh El La velocidad de ataque Y extra inicial De Jax Ha sido ajustada De un 20% A un 10% Pero ahora veréis por qué Ahora veréis por qué Ahora veréis por qué Chicos No os preocupéis La pasiva Eh Cada vez que Jax Ataca a un minion O enemigo No especifica que Minions No sé si son los tanquetas O los normales también Ganará Dos puntos de redless De redless Assault Vale Osea prácticamente Dos puntos de pasiva Lo cual Es una barbaridad Osea Va a stackear dos En vez de uno Cuando golpea a un enemigo Cuando golpea a un minion Cuando Jax Ataca a un monstruo O torreta Va a stackear Solamente Un punto de pasiva Lo cual Ya era así antes Eh Ahora la pasiva Eh Redless Assault Se puede stackear En vez de 8 veces Se puede stackear 10 veces Aquí está el truco Chicos Por eso le ha reducido El ataque La velocidad La velocidad de ataque Inicial A Jax Porque ahora en vez de stackear 8 veces Stackea 10 Y luego por otro lado Eh La velocidad de ataque Ganada Del redless Assault Ha sido ajustada Antes era Un 3% Más Eh Tu nivel Por 0,6% Y ahora es Un 2,4% De base Más Eh Un Tu nivel Por 0,6% Le han bajado 0,6% De base De 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 la velocidad de ataque Que te otorga la pasiva Pero claro Ahora puedes stackear La pasiva Dos veces más Por lo cual Realmente Te renta Si llegas al nivel máximo De la pasiva Te renta mucho más Tendrás mucha velocidad de ataque Pero si que es cierto Que como base Como inicio Vas a tener Menos Pero la escalabilidad Que va a tener Jax A partir de ahora Va a ser Una puta locura Y luego la tercera habilidad Eh Cuando entras Cuando tiene la tercera habilidad Que ya sabéis que es la evasión Cuando empieza a dar con el palo así Y el une todo el daño físico Eh Coge A partir de ahora Recibe un 20% Un 25% Menos de daño De los enemigos Durante el counter strike O sea Prácticamente cuando Cuando está con el palo así De negando Básico Pues recibe un 25% Menos de daño enemigo I guess Eh Eh I guess que Bueno Supongo Quiero decir Que Que bueno Esto se referirá También a todo tipo de daño Que pueda recibir Ya sabes que Jax no recibe daño físico De básicos Pero si puede recibir Un daño en área De AP Y todo eso Si lo puede recibir Por lo cual Eh En teoría Pues esto es lo que podemos Percibir de la introducción Dice Takes Un 25% Less De damage From enemy Así que bueno Vale Me imagino que también se refirirá Las habilidades Así que bueno Va a recibir menos daño Con la tercera habilidad activada Ok Así que bueno Buff para Jax Pero que va a depender mucho De su escalabilidad Así que bueno Una vez visto esto Vamos a pasar a El siguiente Que sería El maestro Jichicos Va a ser el nuevo Super buffeado Este parche Estadísticas básicas Eh La escalabilidad de De armadura Pasa de 3,5 A 3,9 Conforme va subiendo Cada nivel 0,4 Cada vez que sube de nivel Primera habilidad Ya sabéis La La skill Que se tira Y se vuelve invisible Desaparece Y hace daño A todos los enemigos Para ser más concreto El daño extra A los monstruos Eh Ha sido ajustado 75, 110 140, 5, 180 A 90 125 160 195 Por lo cual Ahora va a poder hacer Mucho más daño A los monstruos De la jungla Obviamente Eh Total Le diríamos que Un 15 Por cada nivel De habilidad Que va aumentando Lo cual Se va a notar Muchísimo Esto se va a notar Muchísimo Sobre todo Para los primeros Compases De De limpiar La jungla Y que va A estar bastante Divertido Así que 15 puntos Más de daño Ok Estoy muy de acuerdo Estoy gucí La verdad Está bien Master Yi Necesita Eh Tercera habilidad Eh El daño extra real Ya sabéis que Con la tercera habilidad Cuando la activas Haces daño real El daño extra real O sea Ha sido ajustado O sea Hay daño que ignora La armadura del enemigo Ha sido ajustado 18 30 42 54 Puntos A 25 40 55 70 Puntos Por lo cual 16 puntos Más de daño Real Ojito real Que ignora la armadura Del enemigo Sea cual sea Eh 16 puntos Que es muchísimo En daño real Es mucho En daño real Prácticamente es daño Que pasa de tu armadura Directamente te lo realiza Y punto Por lo cual Buff bastante gordo En la tercera habilidad Buff gordo En la primera Buff gordo En la estadística base Y luego en la ultimate El cooldown Ha sido ajustado De 85 75 65 segundos A 75 60 Y 45 Segundos En su máximo nivel 20 segundos Menos de cooldown En la ultimate What the fuck Dios mio Master G New meta Pues Chicos Me veo jungleando Con Master G Dentro de poco Y no lo digo de broma Me veo jungleando Con Master G 20 puntos Menos de cooldown Damn Es muchísimo Es muchísimo En la máxima parte De la escalabilidad Así que bueno Y luego por último Tendríamos dentro de la ultimate El movement speed En la velocidad de movimiento Que tiene Master G Con la ultimate activada Ha sido ajustado De un 25% 35% 45% A un 35% 45% 55% 10% más En todos los tramos De velocidad de movimiento Adicional extra Cuando activa la ultimate Lo cual es también muchísimo Tremendo buffeazo Que se acaba de llamar Master G Y que Podemos ir considerando Lo posible Entrada de Master G Al meta No lo sé Puede ser Perfectamente Llamadme loco Pero Son unos buffs Muy grandes Muy grandes Me veo a Master G Nerfando en la próxima Nota del parche Porque creo que se les ha ido La pinza a Riot O sea Lo quieren convertir En TRS Con lo que le acaban de hacer Así que nuevo Bueno chicos Vamos a pasar A los siguientes Si es que tenemos Siguiente Ok Y Soraka Cooldown De la segunda habilidad Ajustado de 8 6 4 2 segundos A 5 4 3 2 segundos Prácticamente lo que han hecho Aumentarle O sea Bajar el cooldown En los primeros compases De esta habilidad 3 En la primera parte De la habilidad Luego 2 Luego 1 Y luego al final Se queda igual 2 segundos de cooldown Y luego Una cosa nueva Si Soraka gana O sea Rejuvenation Que es prácticamente Lo de la pasiva Creo que es O de la ultimate La vida Que el coste de vida Será reducido En 70 80 90 Y un 100% Bueno La verdad es que No conozco muy bien A Soraka Pero bueno Buff chicos O sea Tiene una nueva Tiene una nueva Pasiva Podríamos decir Pues yo Esto me diría como pasiva Tiene una nueva pasiva Dentro de la que ya tiene Y bueno Si alguien tiene algo más Claro De que consiste esto Pues que lo deje abajo En los comentarios Vale Ya que yo Soraka No la conozco mucho Y he utilizado casi nunca Ni casi nunca la veo Así que bueno Nada más Vamos a pasar a lo siguiente Que a ver si tenemos más buff Ok Doctor mundo Buffeado Eh HP base Ajustado de 650 690 Prácticamente 40 puntos Más de HP La regeneración De vida base Pasa de 9 a 12 3 puntos más De regeneración De regeneración De HP base Luego la primera habilidad El machetazo La cantidad Que consume de vida Ya sabéis que mundo Consume su propia vida Con tirabilidades Eh Ha sido ajustada Desde 45 60 75 90 De HP Que consumía propio suyo A 30 45 60 75 Buff Le han bajado bastante Las habilidades De daño Que se hace a sí mismo Para tirar habilidades Y luego por otro lado La ultimate Eh La totalidad De la regeneración De HP Ha sido ajustada Del 50 75 100% A 60 85 110% Por lo cual En el máximo nivel De habilidad De la ultimate Se regenera por encima Del 100% A partir de ahora Están convirtiendo En meta Todo lo anti-meta Ok Vale Muy bien Nada Buff para Doctor Mundo A ver si voy a tener que empezar A utilizar Pajungla Y luego tendríamos A Blizzcrank Primera habilidad Base Base de daño Ajustada A de 80 140 260 Puntos Eh A 100 160 220 180 puntos Más daño La primera habilidad Nada más Y luego La escalabilidad De AP Ratio O sea En función De los ítems Que se va equipando Va a ser de un 80% A un 100% 20% más Bueno Pues ahí está Yo creo que no Entra en meta Por el tema De las habilidades De Blizzcrank Por la utilidad Actualmente Pero It's ok Ahí está Buff para Blizzcrank Y vamos a ver Si tenemos algo más Y ahora Ajustes De ítems Chicos Ajustes de ítems Vamos al lío Ajustes de ítems A ver que pasa Prácticamente La La varita Antes de La varita Con la que buildeas El Rabadon El Ability Power Prácticamente La AP Que te proporciona Este ítem Ha pasado De 65 a 60 puntos 5 puntos menos De AP Que te va a dar Y luego La combinación El coste de combinación Eh Ajustado Pase de 800 Eh A 900 O sea Prácticamente Su coste Pase de 800 A 900 Va a costar 100 más Y va a dar menos AP Pues ahí lo tenéis Están jodiendo el Rabadon Realmente joder al Rabadon Con esto Pero bueno Y luego el Rabadon Obviamente pasa Como te buildeas Dos varitas de estas Para Te compras dos varitas de estas Para construir el Rabadon Pues obviamente 5-5 120 Se te queda la AP Que te da el Rabadon Ahora Y la combinación El coste de combinación Pasa de 900 A 700 Me imagino Que esto será Por el coste De las varitas en sí Quiero decir Eh El coste de comprarte El Rabadon en sí Ha bajado a 200 Y luego por otro lado El de las varitas Te lo han aumentado Para equilibrarlo un poco Prácticamente para que la gente No abuse de comprarse varitas Y luego no terminase De construirse el Rabadon Hay que es que es por esto Ya está Así que bueno Para que la gente Tampoco pueda escalar Muy rápidamente el Rabadon Así que bueno Rabadon nerfeado Podríamos decir Entre comillas Eh Luego el segador El River River Essence Prácticamente El coste total De este ítem Se aumentan 150 de oro más Obviamente este ítem Está siendo Una tocada de huevos Espectacular Tío Muy tocada de huevos Este ítem Y además El Ability Haste ¿Vale? Del River Essence Ha sido ajustado De 25 a 20 Prácticamente Lo que te permitía Eh Aumentar el poder De habilidad O de daño De habilidad Como hacían Muchos ADCs Como Corki Etcétera Que utilizaban River Essence Pues ahora Prácticamente Dás a 25 a 20 Le han disminuido El daño De potenciación A las habilidades Eh Luego pasaríamos A la Sanguinaria Al cual el coste total Ha aumentado De 3200 A 3300 Eh 100 puntos más Y ahora Eh El daño de ataque Ha sido ajustado De 40 a 50 Le han aumentado el daño Pero también han aumentado El coste Ah Ajuste Esto lo consideraría Ajuste No más Ajuste y punto Luego pasaríamos A la Charblade Que ha sido La mayor tocada De huevos Esta nota Del parche O sea La anterior Es en los últimos Ítems El coste total Del Del ítem Pasa de 3000 A 3100 O sea Va a costar más Y la combinación El coste de combinación Ajustado Pasa de 800 A 900 Es decir Lo que te cuesta Comprar los ítems Antes de El ítem Antes de la Charblade Pasa de 800 El coste de 900 Y entonces En 100 aumenta También el coste final De la Charblade En sí Así que bueno Coste aumenta Para el Charblade Pero No la han tocado No la han tocado Lo que el único De hecho Ha sido tocar el coste Pues nada más Chicos Con esto terminaríamos Esto era Lo último Que había Dentro de las notas Del parche Esto es lo último En cuanto a balanceo De ítems Y pues nada Chicos Esto sería todo Nada más Espero que hayáis disfrutado Mucho de este análisis De las notas del parche 2.4A Y nada Dejadme abajo Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Está bien? ¿Está ok? ¿Está sí? ¿Está no? ¿Estáis de acuerdo En esto? En lo otro Yo lo que estoy flipando Es el pedazo de buff Que le ha metido a Master G Que tengo miedo De verlo en TRS Joder ¿Quién se lo iba a imaginar En Wild Rift? Master G en TRS Pues es una puta locura Así que nada más chicos Dejadme abajo en los comentarios Lo que sea ¿Qué opináis? Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Twitch De Twitter De Instagram El canal de Telegram Donde pasamos los ganadores De los sorteos De toda la semana Y ya sabéis Tenéis ahí abajo todo Tenéis también El recuadro rojo Para suscribiros La campaña Activa de YouTube Os avisar ¿Qué haces con un vídeo? Pues siempre cuando os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima